de comentar, os tengo que compartir la camiseta de entrenamiento del año que viene que la verdad es que está muy guapa, muy chula, salió ayer y sin embargo no mucha gente la vio o se enteró, vale, es un kit que es una camiseta completamente blanca que a mi me ha gustado mucho sinceramente porque a pesar de que los modelos de adidas no me van nada, prácticamente nada, prefiero de lejos los de Nike, si que es verdad que bueno aquí lo tenéis, el kit de la camiseta, la camiseta de entrenamiento del año que viene, la verdad es que parece a priori estar bastante chula, cierto es también que siempre sacan modelos en estas, bueno, en estas pequeñas ilustraciones que creo que quedan bastante mejor que luego en la realidad, luego en la realidad sinceramente creo que se aleja bastante de lo que uno tiene en mente, pero bueno, ahí está, vale, este es el kit al parecer de entrenamiento del año 2023-2024, lo ha filtrado Footy Headlines y por supuesto lo vais a tener en nuestra tienda en jmadrid.com, el enlace a jmadrid.com no está, pero bueno, está el del proveedor que lo podéis comprar a través de ahí también, la única diferencia que hay es que el proveedor pues difícilmente os va a contestar si tenéis alguna duda o si queréis hacer el seguimiento de vuestro pedido, nosotros sí que lo hacemos, vale, por eso nos podéis preguntar a nosotros por eso os animo a comprar en jmadrid.com porque os ayudamos a gestionar el pedido cualquier problema que tengáis, una devolución o lo que sea, es mucho más fácil y rápido a través de nosotros que a través del proveedor directamente, vale, así que bueno, pues ahí tenéis la camiseta, a mí me han llegado por cierto ya otras 4 o 5, me he pillado los polos que están muy chulos y bueno, pues hay un montón de rarezas y de vintage y del pasado que también merece mucho la pena que os compréis, os apetece tener algo chulo, algo único, algo que no todo el mundo tiene, porque la camiseta original está bien, vale, la camiseta de temporada está muy bien, por cierto que ya tengo la de 2023-2024, la adelanto, pero luego al final es verdad que te queda un poco la sensación de que, bueno, lo lleva todo el mundo, sin embargo, las que tienen que son polos, que son rarezas, molan porque son muy únicas y no va a haber mucha gente con ellas, así que ya sabéis, id a la página y compradlas.